El es Toño, le dicen simplemente Toño. El día de hoy, él te entrenará. Su meta es solamente que tú llegues a tu objetivo. Y él quiere mantenerte motivada y en acción el día de hoy. Así que, te dejamos con Toño. Hicimos tres ejercicios para las pantorrillas. Algo ya trabajadas, algo coleccionadas. Pero bueno, para todas las instituciones, eso es lo más importante. Vamos a pasar aquí a las excepciones para trabajar las pantorrillas. Vamos a hacer, el día de hoy, multifibra. Coincular multifibra. Le pongo un peso agradable para hacer 30 las excepciones. Descanso, 30 segundos. Tuvo tres, cuatro flaquitas más. Tanto 25. Y bueno, subiéndole de dos o tres flaquitas. Tanto 30 segundos. Y vamos a hacer 5 de ellos. Va. Acompáñenme. Oye, a mí no pones bien. No hay 30. No hay 30. Bueno, aquí un peso agradable. Para hacer mis 30 repeticiones. Este... Y bueno. Voy cubriendo placas. Descanso, 30 segundos. Vamos. Como les dije, en las pantorrillas. dándole una contracción un peso agradable para remarcar las precisiones buen peso y siempre con la técnica es muy importante la técnica para siempre cualquier parte muscular la técnica es lo que te va a dar tamaño, calidad voy a subir 3 plaquitas mas para sacar 25 repeticiones en nuestra segunda serie vamos por esos 25 jugar es un poquito mas de peso subí 3 plaquitas pero bueno, con toda la actitud llevando siempre mi contracción si? abajo con la contracción si? aquí que se vea ese trabajo ese esfuerzo esa calidad se vea vamos a hacer sentadillas libres para sus padres vamos a hacer sentadillas libres igual es un peso agradable para visitar acuíces de suquita en la contracción todos ellos este trabajo aunque no en la actitud no en la actitud no en la actitud la rabbit janjero 12 10 11 12 12 13 15 startups posibles Raisen 15 15 rounds vamos a la estrada algo calzado el sistema tiene que reaccionar las pantonillas, pero calzadas de cruz las 5 repeticiones 4 series con un peso agradable y siempre con la técnica o la mala distracción vamos con el tercer ejercicio para cuadrices vamos a hacer el desplante el desplante caminando un ejercicio la verdad muy bueno te lo recomiendo no tiene que faltar ese ejercicio lo que vamos viendo piernas, glúteos igual un peso agradable para llevar ese desplante bien con contracción que igual sigue creciendo en mis cuadrices para acompañar y también los Bueno, aquí yo les mando para hacer una meta y un objetivo de llegar aquí a la distancia. Llevando un peso más, para levantar un cuadrito, cuatro piernas. Debo llegar a la serie. Ven a ver, y ahora se puede regresar a este lugar para hacer una serie. Y vamos por cuatro series. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!